Los terrazol apartamentos se encuentran a 500 metros de los centros comerciales y del centro de la ciudad. Se trata de apartamentos independientes y totalmente anueblados con conexión wifi gratuita ubicados en Santa Cruz de la Sierra. Hay recepción 24 horas. Los estudios y apartamentos del terrazol cuentan con instalaciones de cocina, televisión de pantalla plana y aire acondicionado. Se ofrece un servicio diario de camarera de pisos. Las toallas y la ropa de cama se cambian dos veces a la semana. Los huéspedes del terrazol tienen acceso a una terraza común con vistas panorámicas a la ciudad. El servicio de consajería puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Los terrazol apartamentos se encuentran a 500 metros del centro financiero de la ciudad y de la plaza 24 de septiembre. El aeropuerto de Birbiru está a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.